Gracias a todos nuestros televidentes por continuar allí a través de nuestro espacio periodístico. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nuestro contenido. Yo quiero invitarlos para que se queden en la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de esa gestión que se está realizando desde la gobernación del Valle del Cauca y las platoneras en Buenaventura. Lo que busca también es crear rutas turísticas para recuperar todo ese patrimonio social y cultural que hay en esta región del departamento. Así que los invito para que se queden allí en esta nota. Cerca de mil mujeres que tienen este oficio de valor cultural para nosotros como Secretaría de Cultura, importantísimo acompañarlo y por supuesto para nuestra gobernadora que tiene toda esa sensibilidad por nuestro patrimonio inmaterial, también de suma importancia. Con un reto nuevo desde la Secretaría de Cultura y es acompañar este proceso de platoneras desde el punto de vista de la caracterización, su fortalecimiento. Dar inicio a la ruta de que las platoneras sean declaradas patrimonio cultural e inmaterial. Se estamos trazando una ruta con todos esos saberes, esas demostraciones culturales, turísticas, que han permitido que las mujeres platoneras por más de 100 años hayan realizado su labor a lo largo y ancho de Buenaventura.